Se salvó Liverpool, uno más gracias, vamos hasta los 46 minutos en el primer tiempo Se salvó Liverpool, yo le decía en el relato, se la apretó la cancha No estaba cómodo para esa definición Balón que tiene 30, de portavilla largo para Canovio A correr Canovio, está en el área, la bajón, gancho, peligro Ahí va, remate, hay mano, que cobró penal, penal para Peñarol Hay mano del zaguero de Liverpool Penal para Peñarol señores, Matías Pinto, Matías Pinto Cuando se fue a debatir con Canovio Vos sabés que yo había visto que Canovio también andaba con las manos Entreveradas y creí que pegaba en la mano de Canovio Primero dice Toquiche, que es en la mano de Pinto Quiero ver la reiteración, ahora sí cobran un penal para Peñarol Al minuto 45 y medio, pase muy bueno Por derecha para Canovio que controló, pero antes hay mano Mano de Pinto, penal para Peñarol Martínez Sí, da la impresión que hay una mano Sí, es clara, viendo la reiteración acá, pero la pregunta además viene hacia atrás Lo raro es que el árbitro lo corró, lo raro Fue muy seguro el Ostoquiche, incluso antes de que pudiera llegar a definir Canovio Pero bien por el árbitro en esta, en la otra me parece que se equivocó Acá es correcto Liverpool va a discutir toda la noche La mano estaba, el brazo estaba caído contra el cuerpo Ostoquiche, me parece que en esa mano vio algo así como agua bendita Por lo que le reclamaron hace 3 minutos Penal para Peñarol señores Penal para el carbonero, le va a pegar Cepelini Le va a pegar Cepelini Remate para el carbonero muriendo el primer tiempo Ya se cumplió la decisión hace rato Dio 1, tenemos 47 y monedas En el campeón del siglo El penal y se termina el primer tiempo Señoras y señores Se apronta Cepelini para disparo El número 8 Brazos en jarra Peñarol quiere gritar el primero que en el campeón de siglo Los oyentes carboneros de Carmen Se apronta para gritar el gol Veremos qué pasa El dueno entre Cepelini y Lentinelli Va a dar la orden a Toquiche Toma ser el fútbol grande de Carmen El fútbol grande de la 8.50 para todo el país La radio Con más audiencia cuando rueda la pelota Llegará Cepelini para el remate Allá va el arco de la Wolfie Peñarol quiere el primero Hasta que muera el primer tiempo Ahora va Peñarol Señoras y señores Por el primer gol de la noche Ya en Montevideo Llegará Cepelini La orden de Toquiche Pistola retro Cepelini Al arco ¡Gol! ¡Peñarol! 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 ¡Gol! ¡Peñarol! ¡Peñarol! Al minuto 47.50 al primer tiempo En la adición Hubo penal Hubo mano De pinta Hubo gol de Peñarol Factura Cepelini Bien ejecutado Cepelini Asegurar este penal Fútbol por Carve